A ver, el francotirador. ¿Cómo fui capaz en las torres, ahí en la... donde están las torres de San Borja, donde está Cepulmón que hay, el parque donde mataron a Zamudio? Nosotros estuvimos ahí después de eso y había que dar con un francotirador que estaba en una de las torres. Son varias torres que están ahí alrededor de uno. Y vi con la torre y vi con el pasillo, me faltó el departamento, pero llegamos al lugar. Y esto fue con un péndulo. Y el otro, el caso del cuadro del niño que llora. Yo tenía una tía, hermana de mi mamá, que falleció de cáncer, pero en los 80, ella supo que el cuadro del niño que llora estaba maldito, entonces dejó un cuchillo y lo destruyó, lo sacó de la casa. Creo que culpó al cuadro de algo que había ocurrido en la familia, no lo sé. Esta historia me la contó mi primo, hace años atrás. Como anécdota familiar. Como anécdota familiar. Entonces a mí, Iván Núñez, como siempre, adentro yo con una venda en los ojos, me dice, al frente a ti hay algo, no te voy a decir qué, obviamente tú tienes que decirme algo, dame una pista, lo que sea. Yo me empecé a sentir raro, dije, no, me gusta lo que está acá al frente, pero qué es, no sé qué es. Y de pronto pasa una imagen por mi cabeza y es una mano con un cuchillo. Y alcanzo como a sentir a mi tía. Entonces le digo a Iván Núñez, ve una mano, un cuchillo. Esta es mi tía, mi tía destruyendo un cuadro. ¿Y qué cuadro? Me dice, el cuadro del niño que llora. ¿Y qué crees tú que tienes frente a ti? El cuadro del niño que llora. Le saca a la venta. A mí no me dejan de impresionar estas cosas. Porque yo hago lecturas todos los días, pero no me dejan de impresionar. Y a mí me gusta que me sigan impresionando. Así no pierdes el gusto tampoco. También, claro, también, por ese lado. Pero es que son impresionantes. De repente uno dice, ¿pero dónde salió esto? ¿Cómo supe yo que a esta persona le practicaron 10 electrochocs, por ejemplo? Preciso, ¿cómo supe eso?